El exdiputado y secretario general de Cambio Democrático, Douglas Avilés, llegó al Tribunal Supremo Electoral llevando consigo un cheque por más de 78 mil dólares, dinero que no fue empleado para el pago de sus vigilantes en la pasada elección. El cambio democrático no acostumbra a quedarse nunca con algo que no le pertenece y en ese sentido, haciendo uso de la legislación que existe y del comportamiento del margen de lo correcto, estamos ahora reintegrando este dinero al tribunal. Por otro lado, durante los pasados comicios legislativos y municipales, Cambio Democrático solo alcanzó 37 mil 496 votos a nivel nacional. De acuerdo al artículo 47 del Código Electoral, los partidos que no alcancen al menos 50 mil votos o una diputación en la Asamblea serán cancelados. Avilés está consciente de que su partido está a punto de desaparecer, sin embargo dice que están analizando algunas opciones para continuar vigentes en la vida política del país. Yo veo tres opciones, una es lo que dice la ley, volverán a hacer con las 50 mil firmas y esta parte que ya está instituida en la ley de partidos políticos. Tenemos la posibilidad de hacerlo vía decreto legislativo o mediante otra figura jurídica. En ese sentido, los dirigentes de Cambio Democrático, llamado así desde 2006, aseguran que harán lo legalmente posible para que el partido sea inscrito nuevamente bajo el mismo nombre y con los mismos emblemas. Hay que estudiar Constitución, Código, Ley de Partidos Políticos y en esas estamos. Por otro lado, el secretario general de Cambio Democrático dijo que estudian la posibilidad de acudir ante la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de amparo, por lo que consideran una violación a sus derechos políticos al no permitirles formar parte del directorio de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador Comúres, pese a que en los comisos del 1 de marzo lograron una alcaldía y 26 regidores a nivel nacional. Roberto Cardoza, TCS Noticias.